Bueno, vamos directamente a San Pedro Ayampuc, así es que vamos contigo, Alejandra, nos conectamos hasta este lugar aquí cercano a la ciudad de Guatemala. Adelante. Gracias, Andri, es un gusto estar con ustedes en esta emisión especial de TN23 y por supuesto que reportarles a ustedes los incidentes que se han reportado desde horas del mediodía acá en este municipio del departamento de Guatemala. Y es que grupos de vecinos aducen que en un inmueble ubicado en este lugar existen aglomerados varias personas y ellos dicen que es un caso de acarreo. Es por eso que los vecinos han dicho también que las votaciones podrían estar en riesgo en este sector, este 16 de junio. Ellos amenazaron con cerrar los diferentes establecimientos, derivado a que también han existido incidentes porque en horas del mediodía también vinieron agentes antimotines en este lugar. Es por eso que también hemos visto cómo están desplegados los vecinos acá y ellos dicen que no les importa pernoctar acá hasta que se esclarezca quiénes están dentro de este inmueble que tengo acá a mi mano izquierda. Por supuesto que acá también ya están desplegados elementos de la Policía Nacional Civil, ya que está muy cerca de una subestación de la PNC, pero ellos ya han dado a conocer que este 16 de junio podrían estar en riesgo las votaciones. Ellos podrían bloquear los diferentes centros de votación. Acá hay 69 establecimientos que están para este fin y el padrón electoral llega a los 27 mil votantes. Es lo que les podemos reportar desde acá, desde el municipio de San Pedro, Ayampuc, sobre estos incidentes que se reportaron hasta este momento. Ya las cosas se encuentran calmadas, pero ellos piden la presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, así como un juez de paz que venga a verificar qué es lo que está sucediendo en este inmueble, donde tampoco nadie abre las puertas y no se ha dado mayor detalle de quiénes podrían estar pernoctando en este lugar. Alejandra, perdón, cuando te refieres a ellos, 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 ¿es alguna agrupación política, son los vecinos? ¿Quiénes son específicamente, Alejandra, perdón? Esta agrupación política pertenece al actual alcalde que está en este municipio. Las personas han dicho que han sido 32 años donde han tenido a la misma familia a cargo de este municipio. Ellos dicen que en esta ocasión ya no quieren a este alcalde y es por eso que la organización que lleva la batuta de este municipio de San Pedro, Ayampuc, es quienes podrían estar dentro de este caso de acarreo. No podemos asegurar, Andri, ya que nadie abre las puertas en este inmueble. Como vemos, son una vivienda de tres niveles. En el tercer nivel ellos dicen que desde horas del mediodía ya se tenía estimado que hay personas reunidas, supuestamente de las juntas electorales que podrían también tener en sus manos material disponible para los centros de votación. Aunque en este momento niños, adultos y vemos que personas de todas las edades se encuentran acá en las afueras de este inmueble esperando que alguien salga, que alguien entre o que también las autoridades se hagan presentes para verificar esta situación que podríamos decir que podría poner en riesgo los centros de votación y, por supuesto, que este escrutinio que tendrían que hacer las personas este 16 de julio. Bueno, muchas gracias, Alejandra Cano, desde San Pedro, Ayampuc. Entonces, reportándonos esta situación, aparentemente, pues, algo anómalo en esta casa que se está llevando a cabo, pero no se sabe, a ciencia cierta le tendremos detalles cuando la situación lo amerite y, por supuesto, usted lo tendrá aquí en Todo Noticias.